Es que en serio amigos, esta es la mejor cascada que he visto en mi vida Hola mis guías, si quieren saber donde estoy y como llega hasta aquí Quédense a ver el video Hola amigos, hoy nos encontramos en una aventura En esta ocasión nos encontramos en la entrada para ir al recorrido de la cascada del Chipitín Como pueden ver, estamos en el puerto de Jonevo Como quiera, quiero que vean los alrededores para que se ubiquen un poco del lugar Como quiera, ya saben, les dejo las ubicaciones exactas de donde estoy iniciando este video Para que ustedes vengan aquí abajo en la descripción La verdad, este recorrido se tiene que hacer en una 4x4 También se puede hacer en bici o caminando Pero no se los recomiendo que se lo hagan en caminando Porque es mucho tramo Son 15 kilómetros de pura ida para llegar a lo que viene siendo Potrero Redondo Que es donde empezaremos a bajar el sendero Yo les recomiendo que vengan en una 4x4 O si tienen experiencia y tienen buena técnica y tienen buena condición física en bici Porque la verdad, también están muy cansadas esas subidas y son de terracería Entonces, tienen que venir en una 4x4 o una camineta alta que les ayude a venir para acá Entonces, avisados están También hay algunos tours por si quieren venir Pueden verlos en mi grupo de Facebook que se llama Senderismo Mexicano Que también se las dejo acá abajo en la descripción Y pues sin más que decir, empecemos como quiera También tengo videos de cómo llegar exactamente hasta las adjuntas Para que no se pierdan Porque la verdad no tiene pierde Ahorita vamos a ir en camioneta hasta las adjuntas Y de ahí empezaremos otra vez para empezar el camino Entonces, vénganse y aquí abajo les dejo el video Para llegar a nuestro primer punto que son las adjuntas No tiene pierde y es casi pura bajada con un total de 7 kilómetros aproximadamente Y a partir de ahí podremos decir que estamos a mitad de camino Como quiera más adelante en el video se los voy a mostrar Y bueno amigos, por fin hemos llegado Lo que viene siendo las adjuntas Como pueden ver, en esos momentos Ya el agua se ve viendo un poquito más clara Ahorita por los incendios Por lo que vienen siendo las sequías Y por algunos otros problemas ambientales Que ha estado teniendo el estado Pues no se ve tan clara como nos tiene acostumbrados Aquí normalmente estaría cristalina Estaría hermosa, color azul, casi casi Pero pues ahorita no se ve tan favorable Pero pues bueno, espero para cuando ustedes vengan Cuando ustedes estén viendo este video Ya está mejor el agua Para que les toque unas muy buenas vistas Pero no se preocupen La cascada del Chipitín no afectó de nada Para nuestro objetivo Entonces ahí le daremos Y ahí el agua está normalita Entonces aquí llegamos en la camioneta Ahí la estacioné por si no la están viendo Pero la verdad el camino trasera no tuvo ningún pierde Solo es darle todo derecho Hubo algunas bajadas, unas subidas Para que se vean una idea Pero hasta aquí no tienen ningún pierde Y la verdad todavía el camino continúa Así que aquí hay algunos puestos como de restaurantes Hay unas partes donde tienen comida Aquí normalmente estaría lleno de racers Pero está prohibido meterlas al agua Así que vivos están El camino todo ha sido por allá Como pueden ver está pavimentado un poco Pero la verdad conforme vayamos subiendo Se va a ir poniendo desde Resería Así que para que se den una idea Aquí son de 7 a 8 kilómetros Hasta las adjuntas Desde Puerto Conero Desde donde empezamos el video Ahí para que se den una idea La verdad sí está pesadito Entonces por si quieren venirse caminando Pues piénsenlo muy bien Porque la verdad Tienes que tener mucha mucha condición Y en bici pues tener técnica Aquí faltan unos 8 o 9 kilómetros Para llegar lo que viene diciendo Otro redondo Que es donde empezamos a hacer el sendero Tal cual para llegar a la cascada del Chipitín Donde empezaremos a bajar Y pues de igual forma No tiene pierde La verdad solo es de seguir Todo el camino de terracería Como quiera Ahí les voy a estar mostrando Algunas partes de como me estoy yendo Pero la verdad es que no tiene ningún pierde No hay alguna parte Donde tú digas de que izquierda o derecha No La verdad todo el camino Es así tal cual Entonces vamos a seguirle Que todavía falta un buen tramo Son como unos 40 o 50 minutos En camioneta para llegar allá Entonces Acompáñenme Desde las adjuntas Como les mencioné Hace unos momentos Era la mitad del camino Y es aquí donde se pone complicada la ruta Porque es todo de subida y terracería Por eso es que les mencioné Que traigan una camioneta que esté alta Y si es posible que sea 4x4 Yo he venido en bici hasta la cascada Pero si es muy cansado Ya se los dejo a su consideración Pero recuerden que no tiene ningún pierde El seguir esta ruta de terracería Hasta llegar a la localidad Del Potreo Redondo Que es donde continuaremos el video Y bueno amigos Después de toda esa trayectoria Después de todo ese recorrido Que hicimos en la camioneta Por fin hemos llegado Donde dejaremos aquí estacionada Aquí te rentan Podría decirse el estacionamiento Con un señor Que aquí te cuida la camioneta Te cuida lo que son tus pertenencias Si vienes en bici Aquí también la puedes dejar Obviamente pues le das Su merecida propina No hay algún precio estipulado Hay precisión de venda Ya llegamos a lo que dicen El Potreo Redondo Y pues aquí dice También se rentan caballos Por si caso Gente mayor que viene Y no puede bajar O subir De que lo que vamos a hacer Pues también está esa opción Y ahí les platico Cuánto cuestan Cuántos son los precios Entonces desde aquí Donde llegamos Le daremos todo derecho Para iniciar el sendero Así que Vénganse Acompáñenme Antes de caminar Hacia el sendero Pasó una de estas camionetas Que son de las que utilizan Los tours Que les mencioné A principio del video Para los que vienen en grupo Está esa opción De rentar este tipo de transporte En mi grupo de Facebook Senderismo Mexicano Constantemente están publicando Los tours Para llegar hasta acá Ahí para que lo tengan En su consideración Y se unan al grupo Chéquense Ahí dejamos la camioneta Aquí normalmente Pues se llena de camionetas Se dejan más carros Ahora sorprendentemente Aquí he visto que llega Un Yaris Sorprendentemente Pero no se lo recomiendo Se lo van a chingar Si es que se traen Un carro normal Ahí para que estén atentos Aquí lo dejan Y algunas personas Cuando vienen en grupo También almuerzan Aquí venden algunas frituras De que hay papitas Comida Y demás Entonces le caminemos Por acá Para empezar Lo que viene diciendo El sendero Entonces no tiene pierda Solo seguiremos por aquí Y aquí veremos el letrero Más adelante Y chequense amigos La verdad no caminamos Ni 5 minutos Llegamos a lo que dicen De la entrada Como pueden ver Cascade de Potro Redondo Más bien conocida Como la del Chipitín Aquí te dan un cobro De 50 pesos por persona Para que lo tengan En su consideración Y pues traigan efectivo Entonces le daremos por aquí Y ya empezaremos A bajar Y chequense amigos Un dato extra Que les doy Es de que en dado caso De que pues no Tengan la condición suficiente Para llegar a bajar Y subir todo este tramo Porque si está cansadito Del regreso Pues vale 300 pesos De pura ida O de vuelta Y 350 ya de ida Y regreso Todo junto Entonces ahí Para que se den una idea O de que vengan Personas mayores Pero no te llevan A lo que estoy diciendo Directo a la cascada Te dejan como A unos tantos metros Que tienes que bajar Y pues también subir Para que lo tengan En su consideración Oiga 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 Como son 3 Son 50 Son 150 Si 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 Ya estábamos Muntar o ya Nadie sabe Muntar Ok Que tenemos Muntar de nuevo Ahí está Regresamos Chequense amigos Ni 5 minutos Que caminamos Todo esto De ida Va a ser De pura bajada Bajaremos Al condición La cascada Y chequense Aquí ya nos da Letra de bienvenida Del cascada Del chipitín Y pues Este lugar es tuyo Cuídalo Como lo dice el cartel Aquí muy bien dicho Y pues la verdad No tiene mucho pierde Como ven el camino Todavía sigue para acá Para la izquierda El camino estará muy marcado Pero como que ya les voy Diciendo como está De cuáles intersecciones Aunque la verdad No habrá muchas Entonces vamos a estar Haciendo más adelante Un tipo zig zag Que se los voy a marcar Más adelante Entonces sigamos Chequense Aquí como les decía Vamos a tener que hacer Un tipo zig zag Estaremos bajando Y como ven Podría verse que hay Una intersección para allá Pero la verdad es que no Tendrías que estar muy menso Que no saber entender Muy bien los caminos Para no darte cuenta Que sigue el camino para allá Ahora está muy bien pisado Entonces la damos para abajo Como quiera si vienen En fin de semana Pues creo que les van a tocar Un poquito de gente Entonces no creo que se pierda Si vienen entre semana Como yo Pues no van a tocar casi nada Como lo están viendo ahorita Entonces bajaremos Y les seguiremos dando Y les seguiremos dando Y chequense amigos Yo también les recomiendo Que traen unos buenos tenis De senderismo Unas botas Porque luego se van a andar Sigan en el camino Sigan en el camino Que está muy marcado Como pueden ver Entonces A continuarlo Y pues chequense Aquí podría verse Que el camino se divide Para el izquierdo Para la derecha Pero la verdad es que es lo mismo Si le das para la izquierda Al mismo tiempo Se van a intersectar Más adelante Pero yo les recomiendo Que se den a la derecha Porque el camino está más Amigable Más fácil de dar Porque ya si llegas A un parte donde Te puedes resbalar fácilmente Pero como quiera Vénganse por acá Entonces Acompáñenme Sigamos Y chequense Aquí un punto Pues de intersección Para más que nada Para que se ubiquen Por el camino Para que digan De que ah voy bien Ya lo vi en el video De Freddy Aquí hay una tipo Cascadita Un estanque de agua Para que se den una idea Por el camino Lo tenemos que atravesar Aquí nada más Darse por un lado Para no mojarse O para no enlodarse Entonces seguiremos Con el camino Que la verdad Sigue estando muy marcado Como se los he estado Repitiendo A lo largo de todo el video Entonces le daremos Todavía nos llevamos Más o menos como la mitad Entonces Así que darle Nada más chequense Como se despeja Un poco el camino Como que ya No hay tanta Observación de árboles Y llegamos a una parte Un punto estratégico Aquí normalmente Dejan de que Colgados O estacionados Como podría decirse A los caballos Y aquí hay un estanque De agua Para que precisamente Tomen ellos agua Y también para que lo tomen Ahí con punto de referencia De por donde vamos pasando Es el segundo Estanque Que vamos llegando Y pues Falta como unos ¿Qué les digo? Un cuarto O más de un cuarto Para llegar Entonces vamos a darle Aquí hay una tipo Banquita Como les digo Aquí se quedan Los señores Cuidando los caballos Que te los rentan Desde ahí arriba Entonces A continuar Se den una idea De por donde vamos Y pues ya estamos A casi nada Para llegar A nuestro punto Final Y disfrutar De esas aguas Hermosas Cristalinas De esa cascada Entonces Acompáñenme Que ya quiero llegar Nada más Chéquense Como estamos Cada vez más cerca De la pared Los caminos Están siendo más estrechos Y ya Obviamente Se escucha más fuerte El sonido del agua Corriendo Bajando Y pues aquí Nada más De bajar Y tendremos que subir Una pequeña parte Que tendremos que subir De sendero Pero nada De que esforzarse Lo cañón Es el regreso Todo lo que bajamos Subirlo Chéquense Esta es la subida Que les estoy diciendo Tendremos que hacer Una pequeña subidita De que subiremos Y luego ya bajaremos Ya a lo que viene Diciendo la cascada Pero es una pequeña subida Que nos toca de ida Así que A continuarle Que ya queremos llegar Pero aquí sí Comparito ¡Vámonos! Pues otro punto de referencia Pueden ver Estas estalactitas Como pueden observarse Que están cayendo De suelo Aquí podemos ver Que Que caía el agua Aquí hace muchos años O a lo mejor Cuando es temporada De lluvias Aquí llega a verse Algún brote Algunas cascadas Y pues Como ven El camino aún continúa Ya estamos a nada Como les sigo mencionando Durante el video Nada más de continuarle Y no parar No parar Cada quien a su ritmo Amigos Y como ven Aquí traigo Mi compañero Mi guía Aquí llegamos A una tipo cueva Agujerada Tendremos que atravesarla Esta es la última Tipo escalada O subida Que haremos Y luego ya bajaremos Y veremos Lo que están diciendo La cascada Muy chingona Entonces Acompáñenme Que ya quiero Verla otra vez Que hace mucho Que no la veo Y pues aquí nada más De pasar por esta parte Tipo una cueva Entonces la daremos Y ya no les diré nada Solo quiero que lo aprecien Y lo disfruten Ahí como les estoy dejando Las imágenes Así que Vénganse Y si amigos Por fin Hemos llegado A nuestro punto final La cascada Del Chipitín Nada más Que chingona Ahorita pueden ver A mis compañeros Están haciendo Un rappel De 30 metros Por lo que Esa es la cascada Ahí también ya Lo hice Hace un año Les voy a dejar Algunas imágenes De como yo Lo estoy realizando Ese descenso Y pues está muy Muy chingón La verdad Aquí te puedes Aventar unos clavos Más adentro Pero está más hondo Pero está muy Muy chingona Entonces vamos a disfrutarla Un poco Y pues Si ya hace calorcito Obviamente me tengo Que hidratar muy Muy bien Y que más que nada Con mi Jumex Con mi hidrolit De Jumex Que sabe muy Muy chingón Aquí para Que no me dé golpes De calor Para hidratarme muy bien Para no cansarme Y reactivarme Pues este sirve Más que nada Todo para eso Entonces A tomármelo Y a disfrutar De estas hermosas Y chingonas Vistas Como siempre les digo Salud Y nada más Chequense amigos Acabamos de cruzar Lo que vendría siendo Pues la tipo laguna Que forma abajo De la cascada La verdad no estuvo Tan hondo Pero la verdad Ahorita está como Que un poco seca Ahorita el agua Llegaría como Que al punto por acá Para que se den una idea Y aquí Lo que haremos Es cruzarnos Veremos para allá Para bajar Que nos toque el agua Directamente de la cascada Y pues verla Y pues verla Y pues verla desde otro Y ahí estaríamos viendo Aquí se anclen Y aquí se anclen Para después Ya bajar Que chulada Y obviamente Desde acá Salen unas fotografías Muy, muy chingonas Ahí para que las vean En mis redes sociales También te puedes aventar Unos clavos muy chingones Desde esa piedra Para acá Nada más de tener cuidado Y ver Hacia donde hay que aventarse Pues ahí les voy a poner La muestra De como yo me estoy aventando A darle Y pues obviamente Después de haber nadado De esos clavados Pues sí cansa La verdad Tienen que hidratarme Esta vez muy bien Con mi hidrolite Jumex Nada más les quiero mostrar Un poco de las pozas Que se forman acá abajo Nada más que ahorita Como no ha llovido mucho En la que vendría siendo La ciudad Pues ahorita normalmente El agua Debe llegar hasta acá arriba Hasta esas partes Como pueden ver Partes como que verdecitas Hasta ahí Daría el nivel Pero pues lamentablemente No Toda esta agua fluiría Y caería En lo que vendría siendo Estas pozas de acá atrás Que les voy a mostrar Ahorita en un instante Nada más de tener Un poco de cuidado Para poder bajar Bajamos Y chequemos De esta manera Podemos adentrarnos Un poco más Y ver Estas pozas Que les mostraba Que son las caídas De la cascada Pero pues ahorita No se ve tan cool No se ve tan impresionante Porque pues no está fluyendo El agua Entonces se queda ahí Estancada Y no se ve De manera cristalina De manera azul Como nos tienen Acostumbrados Pero pues si ustedes Vienen en temporada De lluvias Que ya está lloviendo Pues normalmente Les tocaría Unas impresionantes Vistas De este lugar Cuando yo ya Había venido antes Pues emigraba Impresionante La verdad Está asombroso Sin duda alguna Se lo recomiendo Totalmente Venir a esta cascada Vale totalmente La pena llegar Y pues ver Estas asombrosas Estas vistas Entonces nos regresamos Ya para terminar Este videito Para concluir este video Amigos Les debo las tomas Que hice Cuando hice rapel Porque haré un video De todo el recorrido De los rapeles Que se hacen Para el Chipitín De todas las cascadas Entonces estén atentos A los próximos videos Este lugar es increíble Pero de difícil acceso Más que nada Para llegar a Potrero Redondo Pero sin duda alguna Vale la pena Recuerden siempre Venir con suficiente hidratación Y tengan mucho cuidado Y por último Respeten el lugar Que es de todos Sin más que decir Espérenme al siguiente video